Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Terror Graph en nuestra sección de juegos, o sea Terror Graph Games Muy bien, hoy vamos a continuar con lo que dejamos hace ya unas dos semanas, tres semanas atrás Lo que es el Tasty Blue, recuerden que nos quedamos en el nivel 6 Así que vamos a hacer otros 5 o 6 niveles, todo depende de cuanto tarde Así que, ¿qué les parece si vamos para allá? Bienvenidos nuevamente, comencemos Muy bien, nos habíamos quedado aquí en el sexto, vamos por el séptimo Acabamos de descubrir que puedes acelerar con el espacio, eso no lo sabía Vale, chicos, esto no hay peces, no hay nada, a ver, espero que no es por aquí Creo que, vaya, no es nada más, creo que podemos, solamente voy a poner piedras Piedras y plantas, interesante Este pez traga todo, vamos a ver, vamos a hacer lo más rápido que sí, lo vamos a ir bien por la línea de abajo La única manera de hacerlo, vamos a hacer lo más rápido, esto Vamos a terminar de comer esto y terminamos en el nivel, lo hicimos rápido, llevamos 49 segundos Vamos al siguiente octavo, a ver, que hay por aquí, la basura del mar, hacemos caer esto Tenemos que ir al pescador, aunque aún no lo podemos comer, podemos comernos alas y alas y alas y alas y alas y alas, ahora sí podemos comer peces, levamos a hacerlo lo más rápido un parito y creo que estos paritos más, listo, pasamos, todo está rápido y aún así muy bien, pasamos al octavo, vamos por el noveno, aquí simplemente comemos cangrejos, parece interesante, interesante, muy muy interesante, bueno muy pronto voy a ver una nueva temática para los, bueno ya estoy empezando con las nuevas temáticas para los videos de terror, desde ahora, terrorcrash, o sea, cuca cuenta, ya no se va a llamar cuca cuenta, el nombre, ya en mi último cuca cuenta historias de terror, ya dije que lo voy a cambiar, pero creo que el nombre que puse no le voy a poner, porque es relatos de terror de terror, o algo así, en este momento, increíblemente no me acuerdo ni siquiera lo que yo mismo me coloqué, no me acuerdo ni mi propio nombre, es extraño, pero lo voy a cambiar el nombre, si tienen unas cuantas ideas para que yo no sea tan brillado, todo el mundo es Pedro Cuenta, Rafael Cuenta, Rafael Cuenta, y yo no era por copiarme de Dross en primer lugar, o sea, admiro a Dross porque es un gran periodista, ya quisiera yo ser el periodista que es, yo la verdad soy un periodista viejo tuerto a dado libros, pero, todo porque, o sea, yo llevaba la temática igual de un nombre hace mucho, mucho tiempo, que se llamaba, cuca cuenta, bueno, cuca te cuenta tres historias de terror, así se llamaba cuando hacía mis vlogs, y colocaba esto, bueno, pasamos, ya vamos, a ver, dos, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres, uno, ya vamos a ver, aquí, qué más, a ver, aquí, basurita primero, unas cuantas piedras, vamos, 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 vamos a comer todo esto, y ahora sí nos podemos comer a estos cuandestinos, dos, y bueno, quería saber, quién me puede dar ideas para un nuevo nombre, para las historias de terror, porque, eso de, que ya me están diciendo, mucha te copias en nombre, qué te pasa, qué haces el otro lado, me rajo, escribiendo historias, y no me gusta que me estén comparando, ya, acabo de terminar de escribir tres historias nuevas, ya, las voy a grabar, un tiempito más, y muy bien, las logro tener, se las voy a dar a conocer, vamos a comer patos, 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 se las voy a dar a conocer, para que todo esté tranquilo, y sepamos, bien, sobre todo aquí, entre el bar, muy bien, ahora si nos vamos a comer todo lo que encontramos por aquí, no podemos comer más, que más aquí, ahora si no puedo comer a los grandes, vamos a ir por abajo, podemos tomarnos ahora las plantas más, y pasamos, bastante rápido, perdón, un minuto, 22 y medio, 2 estemos, interesante, desde el cuarto, vamos por el quinto, y es nuestro penúltimo, vamos a hacer 6, podemos tomarnos las dos, y si su, son submarinos, Por lo visto son submarinos, interesante, puedo poner los submarinos, aquí no hay nada más. Puedo comer de submarinos, 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 pero todavía no. Quiero poner bastantes pescitos porque yo quiero comer a los buzos, si no voy a tardar más en la cuenta. Ah, me puedo comer los tesoros ahora, los cofres, y ahora si me puedo comer a los buzos. Los estoy comiendo, todavía no me puedo comer a estos. Lo que me encanta son los gritos, realmente los gritos son increíbles. Si no se escucha muy bien es porque, bueno, no tengo micrófono en este momento. Estaba usando el de mi teléfono, pero mi teléfono está una macana. No, y aparte que perdí mi tarjeta, mi sim, o sea, mi memoria, perdí una memoria, la asusté, y bueno, la perdí, y ahora si me puedo comer a estos, esos cambios de tema brusco. Ahora si no puedo comer los submarinos, son mini submarinos. Aquí te dice dónde estás comiendo, aquí lo que estoy subiendo, te dice que estás comiéndote, y son mini submarinos, mini sub. Ahí te dice scuba diver, o sea, que son de suma, dos buzos, y puedo seguir comiendo a estos. Muy bien, vamos por acá, puedo seguir comiendo a estos, esto, 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 todavía no me puedo comer a los autos. Ahora si no puedo comer a los autos, autos en el mar, que se llaman aquacabas, ¿existen esos? Creo que sí, he escuchado de autos anfibios, pero, este juego ya lo lleva a un nivel extraño. Seguimos tragando por aquí, y bueno, como les decía, no tengo micrófono en este momento, porque bueno, mi teléfono está mal, porque eso es el uso de micrófono, y no tengo una memoria tampoco para grabar, mi micrófono no tiene una gran memoria como para guardar información, o sea, no, no podría pasar información del teléfono a la computadora. y pasamos, falta un nivel más, y bueno, antes de hacer el último nivel, déjenme decirles, estoy con este, y estoy con el micrófono de la cámara, yo manejo el micrófono de mi teléfono, el micrófono de la cámara, bueno, el micrófono de mis audífonos, en España creo que le dicen el micrófono de mi teléfono de mi teléfono de mi teléfono de mi teléfono de mi teléfono, y bueno, y me estoy escuchando a través de parlantes, porque también eso se fue bien, lo único que está funcionando bien, es el micrófono, por eso lo estoy aprovechando, pero siempre hay ese ruido, y tratar de eliminarlo es muy difícil, cosa que en un momento de revisión, si no se quita el ruido, va a salir, espero lo más nítido posible, así que no me ajusten tampoco, voy a ver si puedo hacer que quede mucho más nítido, muy bien, vamos por el último nivel, y recuerden, díganme qué les parece este juego, a mí me gusta bastante, es un muy buen juego, realmente es muy entretenido, un pececito que se come al mundo, y realmente se come a todo el mundo, miren, creo que es un pececito que me tengo que comer a eso, ahorita yo soy muy chiquitito para comérmelo, todavía no puedo comérmelo, así que vamos a, ven gaviotas, ven gaviotas, caramás, ahora sí, eso, caramás, gaviotitas, gaviotitas, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, miren la diferencia que hay cuando no aprovecho el espacio, y ahora voy a aprovechar el espacio, iuuh, soy rápido, venga de aquí, ven, agarro que estaba más difícil y no era más fácil, ahora sí me puedo comer los peces más grandes, vamos a comernos a todos, vamos a comernos a todos, come, 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 a todos, vamos a comernos a todos, creo que por aquí hay algo más para comer, también no me puedo comer a este, vamos a comer blankets, eso también me va a ayudar a esto bastante, Creo que estoy cargando un poco más de la cuenta en el nivel, vamos a ver si puedo sacar aunque sea una estrella. Ahora si crecí, miren, jaja, es ver la idea, si el día que tuviera que comer de algún tipo ese. Conseguimos las estrellas, tardamos dos minutos y no se lo mal tampoco. Vayan a disfrutar si el video fue muy caldecioso, que no hablo mucho del juego, bueno pero aunque no tiene mucho de por qué saberse del juego, como pueden ver yo ya estoy aquí, lo vamos a dejar justo en este, lo voy a grabar siempre con ustedes, ya estamos en el nivel 12, acuérdense, vamos a hacerlo por números pares, si entras 6 niveles, aquí no se por qué aparece un tiburón, será que después me voy a convertir en un delfín, un pez dorado que se convierte en un delfín, puede ser, por ahí, un delfín se vuelve un tiburón, aunque un pez dorado, por lógica, no se vuelve un tiburón gigante, ni un delfín, que yo sepa, tampoco te mataría, bueno, sin recomendar y todos los peces, ah, no se, al final no estoy, eh, bien amigos, un gusto, nuevamente verlos visto, ya voy a estar distrayendo noticias, revisen siempre en YouTube, en YouTube, de Google Drive, también en la página de Facebook, pronto voy a crear un grupo especial para apoyar y promocionar canales, pero va a ser un grupo netamente para eso, persona que quiera hacer sub por sub en mi grupo de apoyo a youtubers nuevos, va a ser baleado, porque, eh, yo no estoy de acuerdo con el sub por sub, aunque lo haya hecho antes, yo no estoy de acuerdo porque yo he vivido lo que es hacer esas cosas, sé lo que es que te molesten con eso, bien amigos, un abrazo a todos, un abrazo, bueno, como últimamente estoy diciendo, un abrazo terrorífico para todos ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad, nos vemos a todos, bye bye. Bye bye.